La guerra se vivía pasando mucho. No tuvimos que ir corriendo cada uno por donde pudimos, a los campos. A mí me cogieron mucha fe, porque yo era un poquito valiente. Y se ponían ahí en el puerto por donde venimos vosotros, que es lo que. Ahí se ponían y me cogían y me hacían preguntas y esas cosas. ¿Y qué recuerdo te ha dado? Y luego mi padre también lo tuvieron en la cárcel, porque era concejal del asuntamiento. Y los cárceles estaban llenos y lo tenían en un cuarto que había ahí en la calle Las Fuentes. Y allí le tuve que ir a llevar la manta y las cosas al pobre. Mi padre se escapó y otros pobres no tuvieron aquella suerte. A ver, con la guerra civil entraban en las casas y hacían de todo. Había quien tenía una misina trigo y la tenía que estar escondiendo todo el día, para si podía guardarlo para comer. Nosotros teníamos unos garbanzos y ahí adentro cocíamos el pan. Y debajo del horno había un hueco. Y todo lo cierto, para vamos, aquello con piedra, la puerta. A la, por la noche la abrí, vamos, para coger los garbanzos, para echarlos en remojo. Verre cultito y todo, la gente caga de miedo de todo. Y de la escuela, ¿qué recortes? No fui, no pude. Pero si había escuela... Si había escuela, maestras que venían de fuera. Y por el servicio militar, me imagino que usted no... No, de eso no, mis hermanos, ni eso sí. Mis hermanos, los pobres venían, pero venían por llevarse pan. Uno fue los chicos que le hacía a mi madre para comer, porque estaban desmayados en el ejército. Los pibos era lo que abundaba. ¿Y los trabajos domésticos que se hacían antes? Antes, de rodillas, con las rodillas en el suelo, y así se fregaba. Y luego, una panera en la cabeza, y te ibas allá, ¿sabes a dónde? ¿Y ahora? ¿Ha cambiado? Hombre, ha cambiado muchas cosas. La candela mismo. La candela, mi marido era al baño y venía a comer a casa. Y todo hacía llovía y todo hacía eso, ¿verdad? Que no íbamos a comer unas acergas y había que cocerlas antes. Y asoplar, y asoplar, y teníamos un canuto de caño, y asoplar. Y mira, y asoplar, y dije, me cabrearía que cogí las acergas puras, en brofina candela. Entonces, ¿cuándo no ardía? ¿Qué? ¿Qué?